familia alimentar el davi bueno mira puta familia no tiene pa alimentar y le tengo que dar tengo que cobrar no tiene pa ganar si quieres mira un euro guardo si quieres mira como yo como tabaco lo tengo que dejar o si no mira como a mi familia no voy a poder alimentar todos me lo dicen pero mira puto man todos me lo dicen que ha venido el citar ha venido pa allá ha venido pa acá pero nadie le puede pagar todos dicen que ha resistido de nuevo todos me lo dicen que vuelo que jalo que mato bueno mira como me lo estoy fumando todos me lo dicen mira como me lo estoy jalando todos me lo dicen pero mira chacho mira como jalo mira como mato mira como rajo pero mira como me estoy fumando con tan canelo mira como me quedo no estoy en el puto celto mira como yo me van a mis putos puestos solo pa que luego lo siga mira puto maricón solo me lo dicen mira cual con fin y conexión bienvenido a mi puto año bienvenido a mi puto año de fumar de carajalas de montares pero mira yo no jalo ni tampoco mato yo solo te hago un 6 y un 4 te hago tu cuadro te hago tu puto retrato espera mira como no estás pero mira como me voy a rapear mira como me voy a rapear mira como me voy a quedar todos me lo dicen que voy a estar aquí en puto super stack a ver mira familia hoy traigo el fan de cada día hoy traigo hoy traigo esto hoy traigo lo que he vendido lo que he vendido lo que he ganado vendiendo maría vendiendo maría os dije que se la fumaría aunque la vende el día mira como la vendo mira como la jalo mira como la mato mira como la rajo todos me lo dicen ya todos me lo dicen que soy en un trastorno mental pero tú me vas a pagar con paypal todos me lo dicen pero mira mal todos me lo dicen que soy el titán que voy a empezar a volar y cuando no voy a empezar a cobrar tú dices que me vas a mandar una factura del banco ya no quita la casa tu puta madre se va se va del cementerio tu puta madre va a resucitar de nuevo te va a dar lecciones te va a dar lecciones te va desde yo mira yo como te enseño de todo solo para que luego me lo diga mira man solo me lo dicen mira quien es el titán vamos a volar vamos a cantar pero mira como me lo voy a fumar no tengo la puta que me pide por manar solo me lo dicen pero mira man solo me lo dicen mira quien es el titán no vamos a volar no vamos a cantar no me voy a callar aquí en mi puta mentalidad mira como voy a perder si estoy en la puta capacidad solo me lo dicen pero mira man solo me lo dicen que vamos a volar vamos a editar solo me lo dicen puto man pero mira quien es el titán mira como me puso a editar mira como me puso a levitar estoy para arriba voy a cobrar es para comer cada día para mi familia alimentar no tienen para comer no tienen para jalar tengo que robar y además tengo que alimentar quiero dinero para alimentar a mi familia en el puto quiero nadie lo sabe pero mira puto soy nadie lo sabe pero no estoy bien vuelto solo para que luego me lo dejan eso y el puto que no brota la puta familia ya ya puto y ya se representando ya 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 vamos ya pero cuatro cuatro cinco eh eh jugando jalando matando rulando No, 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 no